Saúl Canelo Álvarez mostró su lado más romántico y todo para celebrar el cumpleaños 24 de su novia y madre de su tercera hija Fernanda Gómez, celebración que la modelo vivió al lado del Canelo, quien la sorprendió con un emotivo y enorme detalle floral que no dudó en compartir desde su cuenta de Instagram. Fernanda Gómez compartió las fotografías del regalo que recibió, donde se ven varios cuadros de rosas con el mensaje feliz cumpleaños, texto que fue acompañado por varios globos alusivos al festejo, además de mostrar el romántico beso que le dio Canelo como parte de las celebraciones. Cabe recordar que esta no es la primera vez que Canelo Álvarez muestra su lado más tierno al lado de su novia e hija, con quienes ha protagonizado cientos de postales en las redes sociales. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.